Bienvenidos a esta tercera versión del Festival de la Voz del Colegio María Reina Inmaculada, esta vez en su modalidad online. Nuestro primer participante es Benjamín Cáceres Cabrera, del segundo medio B, quien nos canta El Loco. Dice que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Sabes que estoy enamorado, por ti desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol me platico mis penas, como aquellas parejas en el oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, y la verdad, si estoy loco, pero loco por ti. que me salgo en las noches a llorar mi locura, y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol me platico mis penas, como aquellas parejas en el oscuro jardín. Si me llaman el loco, es porque el mundo es así, y la verdad, si estoy loco, pero loco por ti. Si te gusta su interpretación, dale me gusta a la publicación en Facebook e Instagram y comparte, así podrás elegirlo como el artista más popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!